Así o más conjuntados, vacaciones únicas en familia corazón latiendo arroba al haya, escribió Tony junto a una foto con la pequeña de seis años, en la que ambos posan con conjuntos coordinados y una gran sonrisa. Uno de sus followers, al ver la foto, opinó, han estado juntos los tres todas estas vacaciones, aunque me alegra que estén juntos, me molesta que nos tomen el pelo, esas palabras orillaron al bailarina a defender su vida familiar y respondió, aquí nadie ha tomado el pelo a nadie, solo estamos compartiendo con nuestra hija, seguido de un emoji con un guiño de ojo. A pesar de su réplica, el comentario ya no aparece en la publicación, en la que otros de sus seguidores expresan sus deseos de volver a ver a la familia unida y a Damari y Tony retomar su relación de más de una década, el verano de Tony Costa y a Damari López al principio estuvo marcado por la duda de saber si volverían a estar juntos luego del anuncio de su separación. Y es que Tony y a la IA emprendieron un viaje de padre e hija hacia Valencia, España, para visitar a la familia Costa. Días después, a Damari anunciaba a sus seguidores que tomaría unos días libres para vacacionar en familia. Fue así como madre e hija volvieron a reunirse después de días alejadas y lo hicieron para disfrutar del sol en Capri. Aunque a principio reinaba la duda, Tony Costa publicó varios videos en sus redes sociales en los que se colaba la voz de Damari. Al final, no solo mostró que estaban juntos, sino que la mencionaba para demostrar que no había nada que ocultar. Incluso, en uno de sus videos, expresó, la pasamos de maravilla creando memorias y bonitos recuerdos para toda la vida. Nuestra hija está feliz y eso es lo más importante para nosotros sea cual sea la situación, dijo sobre su experiencia en la cueva Gruta Azul. Y agregó, quien importa es ella. Gracias por sus bellos comentarios amiga arroba ese, espero que se hayan disfrutado nuestro paseo, hasta la próxima aventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.